Nos encontramos con Elvira Britos. Bueno, buenos días, Elvira. Buenos días. Bien, bien. Acá estamos trabajando con mis alumnas. ¿Es tan, como dice la clase, tan fácil? Sí, es re fácil. Costura fácil. Así como dice la palabra. Sí, es verdad. Tan fácil que es como, ¿qué se necesita? Y necesitamos, primero paciencia. Después necesitamos los elementos como la aguja, hilo, telitas y ya está. Elaboramos cosas. Sí, sí, es muy lindo. Aguja, hilo, telita y ¿qué más se necesitaría? Una tijera. Y tijera, por supuesto. Sí, los elementos de una modista o de una costurera no nos tiene que faltar. ¿Qué se puede hacer? En este momento estamos haciendo flores, se puede hacer lechucitas, estamos haciendo portacostureros, agarraderas, sí, muchas cosas. Portapañuelitos también. En costura fácil. Le voy a preguntar por ahí, puede ser, le pido que no se sonría, pero, por ejemplo, una cortina, ¿se puede hacer una cortina? Sí, se puede hacer una cortina. Toma las medidas necesarias, la tela, se compra lo que se necesita, se cose y ya está. Se puede hacer a mano, porque acá es costura fácil. ¿También delantales de cosita? Sí, hemos hecho. En el otro cuatrimestre hemos hecho delantales. En las exposiciones lo hemos mostrado. ¿Y en este cuatrimestre cómo se enfoca? ¿Qué trabajo se hace? Algunas cosas se repiten, porque las chicas me lo piden. Si no, siempre ideas nuevas, siempre ideas nuevas. ¿Como por ejemplo? En este momento estamos para hacer flores, unos sodonitos con flores. Sí, sí. Fácil, bien fácil. ¿Se usan dedales acá? Y si alguna no es canchera con la aguja, sí se usa dedales, como antes, sí, sí. ¿Todo tipo de aguja, digamos, porque son chicas, pero tienen diferentes espesores? Sí, según la mano de cada una. Algunas usan más chiquitas, más grandes, eso no hay problema. ¿Cuánto dura el curso y qué días? Hasta los lunes, de 9 a 11. Todos los lunes. ¿Y el curso general dura cuándo? Cuatro meses, cuatrimestres, es cuatrimestral, sí, sí, sí. El Vida le agradece. Pero para fin de año, el fin de año hacemos la exposición, sí, sí, sí. Que vengan todas a conocernos, todas.